Atención a esta noticia, Instagram, Facebook y WhatsApp están caídos. Seguramente hay un tipo de problema con el servidor que transmite mensajes, notas de voz, videos y fotos. Atención, hay muchos usuarios que nos están contando algo que pasó desde ayer. Porque hay muchos que nos están pudiendo mandar notas de voz. Capaz que la podés mandar, pero otra persona no la puede descargar. Pasa lo mismo que las fotos. Y si tratás de ingresar a Instagram, tampoco. Estamos tratando de averiguar, por el momento no hay ningún comunicado oficial de la compañía. Así que cualquier cosa nos pueden escribir por Twitter, arroba todos noticias. O sino también a través de TN y la gente. Atención, hay algún tipo de problema en los servidores de WhatsApp, Facebook e Instagram. Y no se pueden enviar mensajes multimedia. Con razón, ¿no? Porque Pietrusca me mandaba en el chat de trabajo. Sí. Todo lo que te mandó, le mandó la última noticia a Pollo y no le llegó. Claro. Ah, pues. Ahí está. Pará, pará, pará. ¿No será el eclipse? Ahora sí. No sé, pero alguna relación tiene que haber. Yo les quiero avisar que en el último vez también hubo un problema muy grande. Pasó algo muy parecido. Y Facebook no dio ningún tipo, la empresa de Zuckerberg no dio ningún tipo de explicación sobre lo que había pasado. Estuvimos mucho tiempo, cinco o seis horas, sin servicio. Es un tema que estamos hablando de aplicaciones gratuitas que las usamos todos los días y cuando nos falta nos damos cuenta de cuánto las necesitamos. Cuánto las necesitamos, ¿eh? Igual como siempre, acuérdense que existen los mensajes de texto y van por otro tipo de redes. SMS ya, es de la prehistoria. Igual, pero por las dudas si uno necesita comunicarse con alguien, mensaje de texto, mirarnos a los ojos o llamar por teléfono. Porque es un hábito que ya... Viste, pero cuando te suena por el teléfono sentís que es una mala noticia, ¿viste? Ah. Cuando suena el teléfono. Y a vos. Así que atención, ahí estamos viendo, mirá, el mapa en los lugares supuestamente donde estaría caído. A ver, el mapa. A ver, Argentina. De Facebook, tenemos algunos lugares de Estados Unidos, justo el graf lo tapa, pero bueno, Brasil como siempre. Pero mirá, vos sabés qué incordio, Argentina está casi en rojo. Mirá, lo tenemos actualizado, ¿eh? En este momento. Sí, sí, sí. Y sabés qué, es un incordio porque, por ejemplo, personas, ¿no?, que están con un tema de salud, haciendo, ajustando algún detalle, o sea, más allá de la anécdota, ¿no? Cuando se te caen este tipo de plataformas, es un problema grave, grave, ¿eh? Absolutamente, pero bueno, uno tampoco puede decir nada, ¿a quién le vas a reclamar? Es como cuando se te corta la luz, tenés que aguantar. Tenés que aguantar, sí, pero ahí uno está pagando por el servicio. Claro, acá no, acá no estamos pagando con nada, estamos pagando con los datos, nada más, con nuestros datos, con la privacidad. Pero bueno, ahí estamos viendo, hay más de 50.000 reportes de fallas en todo el mundo. Esto está pasando ahora, falla en algún tipo de servidor multimedia, ¿eh? Dentro de Facebook, dentro de Instagram y también dentro de WhatsApp, insistimos, porque las plataformas están funcionando. Uno puede ingresar a la aplicación y puedes ver cierto tipo de contenido, pero las fotos no se cargan, los audios sí se mandan, pero la otra persona no se puede descargar los audios. Así que vamos a ver qué pasa. Cualquier cosa, ustedes también nos pueden escribir, arroba todas noticias. Dicen algunos que desde ayer a la noche están teniendo problemas. Ajá. Vamos a ver qué pasa, a las próximas horas, próximos minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!